muy buenas mi gente este bienvenidos a este canal este puedo decir que estoy aquí en un harum de pokemon ven 10 se puede decir y quiero presentarme que aún no he decidido mi nombre pero ya ahorita lo escojo lo que voy a decir ahorita es que ahorita voy a poner música no voy a hacer que van a hablar mucho lo que hace es puro voy a grabar el juego durante la cuarentena pues porque pase algo y sean bienvenidos si les gusta el canal suscríbase y si les gusta y se suscriben aquí en la campanita y denle la así que ahorita nos vemos voy a poner música y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.